Música Solo con verlo hay y por fin desrodillante tu talla Ahora yo te pido por mi familia y por mis dos hijos Cuídalo Virgen Morena con el alma entera Hoy te lo suplico Estamos preparando la masa ya para empezar la mañana Que siempre se elabora temprano Antes de empezar a vender La masa se hace continuamente No hay masa hecha durante todo el día Si no se va haciendo conforme se va agotando Una vez que se agota esta que estáis viendo Pues se elabora otra Con el mismo método de preparación Y ya está Porque la masa esté continuamente En su punto de temperatura O sea Su servicio Bueno Si quieres vamos cargando Lo pido de preparación Cuando ya da, la masa esté pierda Yo ya está comenta En su punto de Miller Y ya está Como ya está Con el mismo método de que la masa esté Sola Si no se va a dar Todo el mismo método de «Papá» Si no se va a dar Tira Ya está Ya está Se va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta ahora que cogí a mi marido, lo hice churrero y ahora cogí a mi yerno el último y lo he hecho churrero también. Gracias por ver el video. El buen churro como de toda la vida se ha hecho a brazos, a máquinas, se hacen ahora las máquinas porque todo va subiendo y va evolucionando todo muy bien. Pero el churro para mí personalmente y mucha gente que me lo ha dicho, el de brazos, el de combrera, es el de toda la vida. Ese tipo de churreros están quedando ya pocos. Ya pocos porque la gente pues, tú estás con la combrera encima de la cardera, estás tragando mucho humo, estás... Y la gente pues se va quitando de todo ese problema. Pues desde mis bisabuelos como he dicho, mis abuelos, mis padres y yo que me he quedado nada más de seis hermanos que somos, la única que ha quedado de churrer he sido yo. Pues el truco siempre tiene un secretillo, es pequeño pero primero ponerle cariño. Como no le pongas el cariño y no estés encima de eso, no te van a salir nunca bien. Ni tanto los churros ni el chocolate. El chocolate necesita un cariño también cuando lo estás moviendo nada más, que si no se lo da, no espesa lo mismo. Pues la clientela de Mamaita, pues es que como esos churros no había ninguno. Yo con mi madre empecé vendiéndolos por las calles, en una canasta. Mi madre me lo hacía y yo me los colgaba en mi brazo y no íbamos de puerta en puerta. Luego ya todo ha ido, pues han ido allí a la casa, a la churrería de Mamaita, al portalillo. Y ha ido todo más avanzando, pero siempre se ha hecho así, con la combrera. ¡Suscríbete! 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 Como no tenga un poco roja y mal asunto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues es otro ámbito de vida diferente, porque a ver, también trabaja a los fines de semana y efectivos, que a ver, la gente normalmente por su trabajo normalmente se descansa sábado, domingo y efectivo, pero nosotros, nuestro trabajo, cuando más nos regresamos, es un día de hoy. Lo que se requiere son esos días, pero bueno, es acomodarse con cualquier otro trabajo y la verdad es que nosotros contentos, nosotros no echamos de menos el no descanso el fin de semana, porque luego por tres semanas pues tienen otras cosas que la gente está trabajando, igual es que tienen tu tiempo libre. Pues aprendí poco a poco viendo de mi suegro, pero realmente la que me enseñó fue mi suegra, fue la que me inculcó, venga ponte así, esto se hace así, se hace de otra manera, échale más de esto, menos. A base de esfuerzo, pues ha ido aprendiendo gracias a ella. De churros no sabría calculártelo, cuánto podrías dar, porque eso es un número que no, la verdad es que nunca lo he ajustado ni me he puesto porque es imposible de ajustar. Fútbol, pues muchísimo, 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 porque ya son seis años lo que llevamos aquí, más otros años que estuvimos en el pueblo ya te digo aprendiendo, pues muchísimas roscas, muchas. ¿Qué tienes? Yo lo llevo encontrado en la sangre, yo ya desde chiquitilla los churros han sido los mejores, la verdad es que yo, a mí me gusta ser churrera. Me gusta saborearlo, pero no tanto como a mi hermana y a mi madre. Yo soy menos churrera de comer. Yo recuerdo desde siempre haciendo churros, desde que nací, desde que nací mi abuela haciendo churros, mis padres haciendo churros y yo haciendo churros. Anécdota, no, recuerdos bonitos, pues sí, porque hay momentos de clientes bonitos, clientes que van creciendo, clientes que por desgracia pues, pero son recuerdos bonitos, son recuerdos, son vivencias, son días de fiesta, ve a la gente como viene de fiesta, te lo pasas bien, en fin, que son momentos, bueno. Al fin y al cabo, pues te gusta porque nosotros trabajamos, por ejemplo, un día de Navidad, Año Nuevo, entonces tú ves a la gente disfrutar y al final disfrutas tú. Y al final disfrutas tú. A las fiestas también. Nosotros hemos ido cotillones, hemos estado en la feria de los pueblos, hemos hecho muchas chocolatadas, de bodas, bautizos, de todo. Sí, diferentes tipos de manera de hacer, de masa, de todo. Son diferentes, es como tú. Es como la pipirrana, pues cada uno lo hace de una manera, pues están buenos todos, pero cada uno de una manera. Pues nada, sobre todo, hombre, nosotros que estamos aquí, pues agradecer sobre todo al barrio del Bulabá, que la verdad que desde el primer día que abrimos nos acogieron muy bien. Estamos haciendo una clientela, hemos hecho una clientela muy buena, hemos ya hecho amigos y amistades buenas, o sea que sobre todo agradecerle a Jaén y sobre todo también al barrio del Bulabá. Te puede decir. Mira, mira si somos afortunados, que la magia del amor nos ha bendecido otra vez. Mira, mira si hasta en las complicaciones, con el miedo en nuestro cuerpo, nunca perdimos la fe. Mira, mira si somos afortunados, que la familia es lo más grande que tengo y llorando yo me vi por nuestro hijo, el que estaba en mi vientre. Su hermano llegaba y antes de verlo, lo amamos. Y a pesar de los pesares, no hemos mantenido juntos, ni este bicho puñetero, ni el hospital nos separa un segundo. Mi esperanza y mi consuelo, es que me digas te quiero. Y ahora ya, los cuatro en nuestra casa llenos de felicidad, y valoro más que nunca todo lo que tengo. Muero de amor, solo con verlo, ay, y por fin, de rodillas ante tu talla. Ahora yo te pido, por mi familia y por mis dos hijos, cuídalo virgen morena con el alma entera, hoy te lo suplico. Y ahora ya, los cuatro en nuestra casa llenos de felicidad, hoy te lo suplico. Y ahora ya, los cuatro en nuestra casa llenos de felicidad, hoy te lo suplico. ¡No salas!